¡Buen día Polifans! ¿Sabías que Poliformas tiene para ti pegamento blanco y transparente? Nuestros pegamentos son amigables para diversos usos. Son de fácil manejo y preparación. Puedes adaptarlos a la viscosidad que te sea más útil. Además por tener una base de resina, puedes agregar cargas y aplicarlos en trabajos que requieran rellenar espacios. Es un producto de secado rápido y deja un buen terminado debido a su compatibilidad con la piedra, mármol y piezas de resina. Utilízala para reparar figuras pequeñas de piedra o resina, muebles de accesorio de baño de piedra o mármol o para pegar pisos u objetos de barro. ¡Listo! Así de rápido puedes utilizar los pegamentos blanco y transparente de Poliformas Plásticas. ¡Suscríbete al canal!